Buenas a todos, yo soy Garchia y hoy toca vídeo de preguntas y respuestas. Voy a empezar a hacer este tipo de vídeos porque me parece que muchas veces respondo preguntas muy interesantes en los comentarios, pero que esas preguntas pues como que caen un poco en saco roto y nadie las escucha, nadie las lee y me parece que son preguntas que se repiten suficiente como para responderlas en un vídeo o que pueden ser suficientemente interesantes como para que os veáis el vídeo y aprendáis un poco con ellas. Además, muchas veces el mero hecho de estar respondiendo comentarios en YouTube me acaba llevando una cantidad de tiempo increíble. A partir de ahora voy a hacer un vídeo de estos al mes respondiendo las mejores preguntas que habéis hecho ese mes. Así que, como siempre digo en los vídeos, si tenéis alguna duda ponedla en los comentarios y muy probablemente acabe en este vídeo. También podéis utilizar los comentarios de este vídeo para dejarme preguntas para un próximo vídeo de preguntas y respuestas. Bueno, una vez dicho esto, vamos al lío. Las tengo por aquí, veamos. Diana Karen Villahernández pregunta, bueno, mejor dicho, dice, excelente vídeo. Siempre he tenido una duda. ¿Cómo se deben hacer los estudios de dibujo? ¿Qué debo analizar en un estudio? Ojalá pudieras hacer un vídeo sobre esto. Gracias, gracias a ti por la pregunta, Karen. Vale, pues esto es una pregunta bastante amplia realmente. ¿Qué deberías de fijarte en los estudios? Pues mira, yo mismamente cuando hago un estudio de, por ejemplo, digamos un reptil, puedo fijarme en varias cosas. Puedo abordar el estudio únicamente desde el punto de vista del volumen y de la anatomía. En ese caso, directamente haré estudios de lo que sea que estoy dibujando fijándome únicamente en los volúmenes. No me fijaré en las texturas, ni en los brillos, ni en las sombras, ni nada de eso. Únicamente haré un boceto general pensando en los volúmenes de lo que estoy dibujando. O sea, en las formas geométricas en las que puedo simplificar ese dibujo. Pero, sin embargo, luego puedo hacer también un estudio anatómico en el que me fijo un poco en la musculatura del bicho. O también un estudio de cómo son las escamas, en el cual lo único que dibujaré serán las escamas de lo que sea que estoy dibujando. O también puedo hacer otro de color, de iluminación, de texturas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada estudio lo abordaré de una manera distinta. Así que, ¿cómo debes de hacer los estudios? Pues debes de hacer los estudios enfocándote en aquello que te interesa. Por ejemplo, si estás estudiando cómo es una nariz y no te interesa ni cómo se sombrea, ni tampoco cómo es el color de la piel, ni nada de eso, pues entonces lo que tendrás que hacer es dibujar muchas narices. Simplemente quedarte con las líneas y aprender a dibujarla desde todos sus ángulos. Sin embargo, si estás aprendiendo a pintar piel, será fijarte justamente en eso, en cómo se pinta la piel y cómo son las texturas que tiene, cómo son los colores, cómo son los brillos... Entonces te va a dar bastante más igual pintar una cara. Podrás pintar directamente rectángulos intentando emular la piel o una esfera pintarla intentando emular cómo son los colores de la piel. Y quien dice piel dice cualquier cosa, una roca, un árbol o lo que sea. Así que puedes enfocar los estudios de muchas maneras distintas. Espero que te sirva la respuesta. Vale, Rodigo Rodríguez dice... Uff, corazón. Una pregunta por si haces un vídeo respondiendo. ¿Es necesario saber mucho de anatomía? No es que se me haga difícil, pero me da un poco de pereza. Lo digo porque no quiero realista ni nada. Solo quiero comprenderlo y aplicarle mi estilo. Vale. ¿Es necesario aprender de anatomía? Pues a ver. ¿Es necesario saber cómo es un coche para dibujar un coche? La respuesta obviamente es que sí. Pero quizá no te haga falta conocer ni cómo es el motor, ni cómo es el embrague, ni nada de eso para dibujarlo porque no lo vas a dibujar. Entonces, ¿hace falta saber de anatomía? Sí. Hasta cierto punto, también. ¿Qué es lo que ocurre? Que en un coche, los elementos internos del coche no influyen en cómo se ve por fuera. Sin embargo, en las personas, cómo son la musculatura de las personas nos influye por fuera. No tenemos un exoesqueleto. Por ejemplo, si estás aprendiendo a dibujar un insecto o cualquier cosa que tenga exoesqueleto, no te va a hacer falta aprenderte la musculatura porque no influye en el aspecto exterior que tiene eso. Te puede venir bien porque ayuda a justificar muchas cosas. O sea, si tú sabes que en un sitio va un músculo, sabrás que en el exoesqueleto, pues puede que haya ahí una depresión o que haya un bulto que no entiendes muy bien por qué, pero que si te sale la musculatura interna o los órganos que tiene por dentro, sabes que eso es así porque tiene que alojar algo ahí dentro. Lo cual no es estrictamente necesario, pero sí que es muy probable que te ayude a recordar y a interiorizar cómo son esas formas complicadas. Porque normalmente las personas recordamos mejor las cosas cuando las entendemos y entendemos el porqué de esas cosas. ¿Qué ocurre con el cuerpo humano? Pues que hay grupos musculares muy importantes y grandes que influyen muchísimo en cómo se ve el cuerpo por fuera. También los huesos influyen mucho en cómo se ve el cuerpo. Por tanto, sí que es necesario aprender un nivel básico de anatomía, por lo menos. Incluso cuando no quieres dibujar realismo, comprender a un nivel básico la anatomía o incluso avanzado es muy útil. Porque los dibujantes de manga saben anatomía por mucho que no dibujen luego cada músculo y tal. O los dibujantes de cartoon también saben anatomía. Porque si no sabes anatomía, el codo, por ejemplo, cuando tú dibujes un codo o una clavícula, te va a quedar rarísimo y te va a quedar muy falso. Por eso mismo sí que veo necesario aprender cierta cantidad de anatomía. No tienes por qué aprenderte toda la musculatura, pero los huesos importantes, también los músculos más importantes a nivel general, pues sí que son necesarios aprendérselos. Pero hay una cosa que la gente confunde. La anatomía no es únicamente la musculatura. Anatomía también es aprenderse las proporciones del cuerpo o cómo se ve externamente, también dónde va el pelo. Todo eso es anatomía humana. La gente confunde mucho musculatura con anatomía, pero la anatomía abarca muchas más cosas. Así que puede dar pereza al principio, pero es una cosa que se aprende bastante rápido y una vez lo aprendes, lo interiorizas para siempre. Y no hace falta aprenderse todos los músculos, simplemente los músculos más o menos grandes y cómo funcionan y cómo se mueve el cuerpo. Pero depende. Si quieres dibujar, por ejemplo, monigotes tipo Ciannit and Happiness, pues no te hace falta aprender anatomía. Pero en cuanto quieres hacer algo mínimamente realista, como puede ser el cartoon o el manga o el cómic, pues entonces tienes que saber anatomía sí o sí, por mucho que quieras dibujarla tu estilo. El estilo es solamente una manera de interpretar estos conocimientos. Si tú no tienes conocimientos, tu estilo va a estar basado en cosas que no tienen ningún sentido. Así que sí, si quieres aprender a dibujar el cuerpo humano, tienes que aprender anatomía. TommyMA07 me pregunta respecto al vídeo de la Tab S7, ¿qué cuánto me ha pagado Samsung? Pues mira, Tommy, no me ha pagado nada Samsung. El día que me pague alguna marca, lo sabréis todos. Lo diré en el vídeo y lo diré bastante orgulloso. Y aún así no me voy a callar los problemas que tengan las cosas. Así que eso, no ha pagado Samsung nada ni ninguna otra marca. No sé si os habéis dado cuenta, pero el canal no se basa en las reviews de productos. Las reviews de productos son una cosa que a mí me gusta hacer personalmente y que creo que también viene muy bien para los artistas digitales y para artistas en general que se están pensando qué comprar. Lo principal del canal son los tutoriales de dibujo y que aprendáis a dibujar. Así que bueno, el día que me pague una marca, lo sabréis. Siguiente pregunta. CostelSol938 dice... Hola, hace poco he descubierto tus vídeos y la verdad que me han encantado. Gracias. ¿Podrías recomendarme aplicaciones y algunos estilos para dibujar? Quiero meterme en este asombroso mundo del dibujo, pero la verdad que me he confundido con la gran cantidad de cosas que están disponibles, aparte de que no encuentro ningún stylus y aplicaciones para dibujar desde tablet. Sin más, feliz año nuevo y que sigas haciendo buen contenido. Bueno, feliz año nuevo también, aunque ya estamos a mediados de enero, pero bueno. Y gracias de nuevo. Desde tablet puedes utilizar Infinite Painter, que a mí es la que más me gusta en Android. Si utilizas iPad, pues cómprate el stylus de Apple, si es compatible tu iPad con ello. Y si utilizas Android, si tu tableta no es compatible con ningún stylus, que lo más probable es que no lo sea, pues venden algunos tipo este de Adonite, el Adonite Mini 4, que la verdad que es un stylus que a mí me gusta mucho. Estoy preparando de todas maneras un vídeo sobre este tema justo. No tiene sensibilidad a la presión ni nada de eso, pero es un stylus que funciona muy bien, es mejor que utilizar el dedo y es muy cómodo de utilizar. Así que, aunque sea un poco caro, recomiendo este si tu tableta no es compatible con ningún stylus. De todas maneras, yo te recomiendo más que ahorres un poco y que te compres una tableta que tenga un stylus propio y que tenga sensibilidad a la presión y demás funciones. Porque este, ya te digo, es solamente como los típicos de goma, lo único que es un poco más preciso. De todas maneras, como he dicho, voy a hacer un vídeo hablando más en detalle de todo este tema, de qué stylus de marcas de terceros podéis utilizar y cuáles son los mejores. Jari Ortega dice, ¿Podrías explicar cómo usar el programa para calibrar? Y disculpa, gracias. Todo esto en referencia a la Canvas 24 Pro. Pues es muy sencillo, simplemente tienes que entrar en los drivers de tu tableta, de pantalla, te vas a pantalla, calibrado, te van a salir unos puntos en la pantalla y tú, desde la posición en la que vas a dibujar, esto es muy importante, no tienes que acercarte para ver que le estás dando bien, no, no, no. Es muy importante que estés desde la posición en la que vas a dibujar, porque la pantalla se calibra respecto a tu posición. Tú tienes que ir dando a los puntos que te salen desde la posición en la que vas a dibujar y no hace falta que seas súper preciso, o sea, intenta ser todo lo preciso que puedas porque va a ser mejor el calibrado y esto hará que cuando tú estás desde esa posición, el cursor aparezca justo debajo del puntero. Esto es sobre todo importante para tabletas que tienen algo de parallax. Y cuanto más parallax tenga la tableta, pues más importante va a ser calibrarla bien, porque si no te aparecerá en China el cursor. Espero que te haya servido la respuesta. Respecto a la Tab S7, Daniel Damonro, creo que se pronuncia así. Hola, ¿le pusiste el protector de pantalla texturizado? ¿Cómo te fue? Lo digo porque estoy mirando uno, pero por lo que leo parece que acaba estropeando bastante rápido la punta del lápiz. Saludos. Un saludo para ti también, Daniel. Pues sí, le puse un protector de pantalla texturizado a la Tab S7 y es verdad que se está comiendo las puntas a una velocidad vertiginosa. También te digo, el protector que le he puesto no se lo recomiendo a nadie. Me parece malísimo. Es muy raro el protector. No me gusta la textura, pero bueno, he pagado un dinero por él y lo voy a tener un tiempo. Y además es que encima compré dos, como un toque. Pero bueno, os voy a enseñar cuál es para que no lo compréis. Pues es este de aquí, de T-Mobo. T-Mobo, un T-Mobo para bobos. Pero bueno, no recomiendo el protector, es una basura. Si encuentro alguno tipo Paper Lake del iPad, lo pondré en el vídeo de la Tab S7 porque es el tipo de protector de pantallas que me gusta. Pero por ahora el que he probado ha sido este y no me ha gustado nada. Y se come las puntas del lápiz súper rápido, así que no lo recomiendo. También otra cosa que me habéis preguntado mucho respecto a la Tab S7 es ¿Dónde compro las puntas originales del lápiz? No compro puntas originales del lápiz. No sé dónde se compran. Tengo entendido que tienes que hablar con el servicio técnico de Samsung, que son ellos los que las venden, pero yo no sé dónde comprarlas. Así que yo he comprado puntas de las que venden por Aliexpress, de las de segundas marcas. Y no son malas, simplemente cambian un poco la textura y tampoco se rompen dentro del lápiz ni nada de eso, que alguna persona me lo ha preguntado. Así que si queréis comprar puntas, pues las de terceras marcas están bien. No son iguales, pero están bien. Y son mucho más baratas. Bueno, siguiente pregunta. Clanner Boy me dice en el vídeo de No practiques así. ¿Podrías decir los canales americanos que mencionas? Muy buen vídeo, por cierto. Saludos. Pues muchas gracias y claro que puedo decir los canales americanos que más me gustan. Vamos a ver. Os voy a dejar los links a sus canales en la descripción del vídeo, de todas maneras. Pues algunos de ellos son el canal de Marco Butchie, que me parece increíble. Luego también el canal de Marc Brunet, está muy bien. También tiene algunos vídeos interesantes, el de James Gurney, Proko, que supongo que lo conoceréis todos. También me gusta mucho el canal de Scott Robertson, que es el autor de los míticos libros estos de How to Render y How to Draw. Son buenísimos esos dos libros. Los he podido echar un ojo nada más, no los tengo porque son un poco caros, pero los tengo fichados para comprármelos dentro de poquito. Y tiene un canal en YouTube bastante interesante. Los vídeos se pueden hacer un poco largos y no están muy editados, pero el canal es súper interesante y el tío dibuja que se te va la flapa. Luego también está muy bien otro canal que se llama FZD School, que es de una escuela de concept art y de videojuegos y demás, y está súper bien. Tiene unos vídeos interesantísimos. También me gusta mucho el canal de Ethan Baker, aunque no entra en tutoriales ni explica demasiadas cosas, pero es un canal que está bastante guay. La verdad que hace bastante que no me veo vídeos de estos canales, pero en su día me ayudaron mucho. Así que ahí tenéis un poco una lista de los canales que yo me veía de dibujo. Vale, en el vídeo de cómo dibujar anatomía fácil, el primero de todos, Lil Dominic pregunta, ¿Cuál sería la mejor forma de estructurar? ¿Con cubos y rectángulos o con ese cubo raro que hace para el pecho? La mejor forma de estructurar para mí es con cubos y con cuadrados, porque es la mejor manera de entender bien el volumen de lo que estás dibujando. Porque cuando tú haces una esfera o una forma ovalada, no es tan claro cuál es el volumen de lo que estás dibujando. Esto lo he explicado en bastantes vídeos. Sin embargo, cuando tú dibujas un cubo, estás definiendo a la perfección el volumen de aquello que dibujas. Lo mismo con cualquier tipo de forma geométrica dura. Entonces, la mejor forma para encajar y estructurar un cuerpo humano, para mí son cubos. Pero luego ya, cuando has aprendido a estructurarlo eso, esos cubos y esas formas geométricas las puedes complicar un poco. Y ahí ya entra lo que explicaba en el segundo vídeo de cómo dibujar anatomía, en el que explico un poco cómo complicar ese esqueleto, mientras sigue siendo una forma geométrica clara. Y eso te ayuda ya a tener más trabajo hecho dentro de ese encaje. Tú cuando encajas, normalmente lo haces con cubos sencillos y ya está. Y luego ya entras a meter detalle. De todas maneras, cualquier forma es buena si a ti te va bien. Conozco a mucha gente que encaja con círculos y con esferas. Pero la cosa es que con círculos y con esferas, cuando eres novato y cuando no sabes mucho de dibujo, es muy fácil engañarte y pensar que estás haciendo algo que no estás haciendo. Mientras que con un cubo, el fallo se ve al momento. Y lo importante con esto es aprender a ver los fallos rápido y solucionarlos. Si tú estás enmascarando los fallos pero no los solucionas, pues no sirve de nada. Así que mi recomendación es cubos y formas geométricas duras. En el vídeo de cómo dibujar una nariz, Timaster pregunta, bueno, dice, Grande Garch, ¿puedes hacer un vídeo sobre el torso? Sí, tengo previsto hacer para el canal bastantes vídeos de anatomía, simplemente que llevan tiempo y, bueno, tengo otras prioridades ahora mismo. Así que por ahora lo que voy a terminar de hacer son los vídeos de anatomía de la cara. O sea, me quedaría uno de la boca y otro de las orejas. Y luego ya pasaría a anatomía más en profundidad de lo que es el cuerpo humano. Ya empezaríamos a ver huesos, musculatura y demás. Pero eso, el tema de la anatomía va para largo porque son vídeos que me quiero currar bastante. En el vídeo de No practiques así, José Manuel Colmenares me dice que, bueno, básicamente me pregunta que no entiende qué es lo que tiene que fijarse y qué es lo que tiene que aprender de anatomía. Que no sabe si es el volumen, si son los músculos, si es el movimiento, si son las proporciones. Pues la respuesta te la estás dando prácticamente tú solo. Son todas esas cosas. La anatomía no es únicamente la musculatura o únicamente el esqueleto o únicamente el movimiento. Es el conjunto de todo esto. Tú tienes que saber cómo se dobla un brazo, tienes que saber también cómo se mueve una pierna, también tienes que saber un poco la anatomía básica, o sea, simplemente los grupos musculares más grandes que tiene una pieza y cuáles son los que influyen en el aspecto externo. También tienes que saber dónde tenemos grasa las personas, cómo se ve la piel, todo eso es anatomía también. Al final es lo que comento en muchos vídeos. Parece algo que es demasiado grande como para comprenderlo, pero lo mejor es estudiarlo parte por parte. Un día céntrate en la musculatura del brazo, otro día céntrate en cómo se mueve el brazo, luego en cómo se relaciona este con el torso, aprende también cuál es la musculatura del torso, etcétera, etcétera, etcétera. Y muy importante también es que mucha gente se queda únicamente en el músculo va de aquí a aquí y se mueve de esta manera. Vale, pero más que importante que todo esto es el volumen real que tiene ese músculo, porque muchas veces alguien aprende de dónde va el bíceps y de dónde viene, pero luego no entiende bien el volumen que tiene y le queda como una especie de saco de bolas en el que los músculos están todos en su sitio, pero no tiene la forma que debería de tener. Así que también es importante entender qué forma tienen estos músculos. También voy a hacer un vídeo hablando de todo esto en la serie de vídeos de anatomía. Así que espero haberte podido ayudar. Andrés Tobaría pregunta en el vídeo de la Tab S7. ¿Con Samsung Desk se podría usar Photoshop e Illustrator? Pues no. Samsung Desk es Android simplemente que adaptado para utilizarlo con un teclado y un ratón y también utilizarlo en pantallas externas. Así que realmente puedes utilizar las mismas aplicaciones que puedes utilizar cuando lo tienes en modo tablet. Lo que sí que puedes hacer es utilizarlo como una tableta gráfica con tu ordenador y utilizar en la Tab S7 tu ordenador con Illustrator o con Photoshop. Pero por ahora, esos programas no se pueden utilizar en Android. Leo Sedano pregunta en el vídeo de la Canvas 24 Pro. Básicamente me pregunta si hay mucha diferencia entre la Canvas 22 Plus y la 24 Pro, si los botones ayudan de alguna manera y bueno, ¿qué cual se compra básicamente? Pues veamos, cada tableta tiene sus ventajas. De todas maneras, la 24 Pro ya ha sido sustituida por un modelo mejor, que son las nuevas 24 y 24 Plus, que yo recomiendo esas antes que la 24 Pro. Primer punto, para mí los botones no ayudan ni dan nada diferencial en la tableta. Es más, yo siempre uso el teclado y también utilizo este mandito de Sense Labs, que me va muy guay. Así que no, para mí no son necesarios los botones. Puede que haya alguien que los utilice mucho, pero por regla general, casi ningún dibujante que conozco utiliza los shortcuts de las tabletas gráficas. Solemos acabar utilizando el teclado, porque básicamente es como un mando de estos, pero con muchas más teclas. Así que no existe un shortcut mejor que el teclado. Existe alguno como este de Sense Labs, que son más pequeños y más compactos y son más cómodos de utilizar, pero pierdes botones por el camino. Así que lo de los botones, yo no lo veo un punto diferencial. Ahora bien, que la pantalla sea 2K en la Canvas Pro, lo veo muy diferencial. Sí que se nota el cambio de resolución y para bien. Las nuevas tabletas, las Canvas 24 y Canvas 24 Plus, y también la 4K, son mejores aún. Porque tienen el 2K o 4K y además tienen mejor reproducción de color, que es algo que tiene la Canvas 22. Y la Canvas 24 Pro tiene muy poco parallax, pero las nuevas ya tienen cero parallax. Las Canvas 22 que me comentas, tampoco tienen parallax. Así que yo sí que iría por la Canvas 24, no porque la pantalla sea más grande, sino por el extra de resolución. Eso te prometo que se nota muchísimo. Y si puedes irte a por la 4K, yo la que más recomiendo es la 4K. Porque me parece que una tableta gráfica que se utiliza de cerca de 24 pulgadas, tiene el suficiente tamaño como para necesitar 4K. Paquín Morales me pregunta en el vídeo de la Tab S7. Excelente vídeo. ¿Cuál crees que es el mejor software para Android de Sketch? Pues a mí me parece que Infinite Painter. De ese tipo de software, Infinite Painter me parece que es el mejor con diferencia. Ahora bien, ahora estoy empezando a probar también Krita, que voy a traer tutoriales y vídeos para el canal, y me parece que es increíble para Android. Han sacado la versión 5.0 y ha mejorado muchísimo, pero muchísimo respecto a la 4K. Así que muy probablemente van a ver vídeos de Krita en el canal. Pero es mucho más complicado de utilizar. Así que yo te recomiendo Infinite Painter. Y si tienes ganas de cacharrear y de aprender a utilizar un programa un poco más complicado, descárgate Krita, que merece la pena aprender a usarlo. Y en el vídeo de la Tab S7 pregunta Jorra Kailoui. Perdón si lo he pronunciado mal. Buenas. Quería preguntarle algo. Yo en unos meses empezaré mis estudios en diseño digital, pero no sabía qué tablet poder utilizar, si comprar un iPad, una tableta o una tableta gráfica. Pero solo puedo elegir un producto. ¿Usted me recomendaría para esos estudios la Tab S7? Como dijo que se puede utilizar como tableta gráfica, creo que podré tener un 2 en 1. Espero su respuesta y muchas gracias por el vídeo. Nueva sub. Bueno, pues muchas gracias Jorra. Y sí, te lo recomiendo completamente. Es una opción muy buena para tener una tableta gráfica pequeñita que puedas usar con Windows. Y también es una buenísima opción. O sea, es la que estoy utilizando yo para trabajar personalmente. Y es muy probable que ni siquiera tengas que conectarla al ordenador porque tienes muchas aplicaciones que te sirven para hacer exactamente lo mismo en la tablet. Así que sí, te la recomiendo completamente para esto que me comentas. Del mismo vídeo, Diego Casasola me dice Muy buen vídeo, soy tatuador y me interesa si puedo usar aplicaciones para geometría. Pues gracias, Diego. Y sí, puedes utilizar aplicaciones para geometría. No sé exactamente cuáles son las que hay exactas para esto, pero tanto Infinite Painter, como Medibank, como Huion Sketch, como Krita, como Creep Studio Paint, tienen modos de simetría de estas que puedes hacer simetrías radiales muy grandes. Incluso Infinite Painter tiene un modo para hacer patrones. Y yo como no hago, no sé cuáles son, pero estoy bastante seguro de que hay un par de aplicaciones específicas para hacer geometrías. Así que sí, también te recomiendo la Tab S7 para este uso que me comentas. Bueno, el otaku me pregunta ¿en qué programa dibujas? Pues en el vídeo en el que lo preguntas dibujo en Affinity Photo, que es el programa que suelo utilizar para dibujar. Bueno, y ya la última pregunta sería de Daniela Bochia. Espero haberlo dicho bien. Dice, Pues sí que te puedo recomendar un par de libros para dibujar, pero realmente dibujar es cuestión de práctica y aprender a llevar todas esas cosas que sabes de pintura al dibujo. Una vez dicho esto, yo los libros que recomiendo para aprender a dibujar, uno de ellos es Imaginatis Realins, que es súper bueno porque te explica todo el proceso de este tipo que es Gisgurney, el autor, un verdadero crack, y te cuenta cómo aborda él los dibujos, cómo hace los bocetos, cómo los pasa luego al final. Él lo lleva para pintar, pero también sirve para dibujar. Y luego también, de dibujo, te puedo recomendar para algo básico en cuanto a entender perspectiva, volumen, anatomía y demás, los libros de Aprende a dibujar cómic, Diseño de personajes de Nacho Arranz y el resto de libros de esta serie están bastante bien para algo básico, aunque puedan parecer para niños o para adolescentes, están muy bien y explica los fundamentos. Él lo lleva hacia el cómic, pero está muy bien para entender las cosas. Luego esto lo puedes aplicar a realismo o a cualquier otro tipo de dibujo, solamente que su estilo es el cómic y él lo hace de esta manera. Y por último, este ni lo tengo ni me lo he leído, pero sé que va a estar genial porque quienes lo han hecho son unos cracks. Es How to Think When You Draw, Cómo Pensar Cuando Dibujas, perdón por mi terrible inglés, pero bueno, es lo que hay. Y es de Ethering Brothers. Os dejo el link a Instagram y a la página web de compra y todo eso, y os recomiendo muchísimo ir a su Instagram porque dan unos trucos y unos tips increíbles para dibujar. Son recopilaciones de estos consejos y más consejos aún. Así que yo te lo recomiendo muchísimo ese libro. No me lo he leído, pero lo tengo en mi lista de la compra. En cuanto a técnicas de dibujo, pues no conozco ningún libro que hable de técnicas de dibujo porque realmente no son tan complicadas. Es simplemente práctica y jugad un rato con los lápices o con el carboncillo, lo que estés haciendo y aprender a utilizarlo. Pero supongo que te refieres más al dibujo en cuanto a anatomía, representar cosas, perspectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esos libros que te comento son súper buenos. Os voy a dejar los links de compra en la descripción del vídeo y también el link al Instagram de esta gente. Y bueno, hasta aquí han llegado las preguntas. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si tenéis cualquier duda o cualquier cosa, podéis decírmela en los comentarios. No os olvidéis de dejar un like y también de suscribiros y activar la campanita. Además, tenéis el link al resto de mis redes sociales en la descripción. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.